Cuando estás practicando el sexo, ¿te gusta que los chicos te azoten en el culo? Sí, lo he descubierto hace poco y sí, me gusta. ¿Hace poco? O sea, ¿antes no te gustaba? No, antes nunca me lo habían hecho. Hasta hace poquito y sí, me gusta la verdad. ¿Pero cómo te gusta? ¿Que te lo hagan duro o sí suavecito? A ver, no duro duro, pero sí que se note. Que se note, o sea, ¿qué le dirías al último chico con el que estuviste en la cama? Que lo hace muy rico. ¿Muy rico? Sí. Los hombres con los que he estado, la verdad, nunca he tenido experiencias malas como otras chicas que dicen. Que la tiene chiquita, que no se mueve, que no sé. Yo hasta el día de hoy no. ¿Te gusta o no? Por cierto, ¿en qué edad tú perdiste la originidad? A los 15. ¿A los 15? ¿Pero te hacen eso? Sí. ¿A ti te gusta? Sí, pero también me gusta ese funeral de tres cosas, no solo en el culo. Oh, chicos, está bien, está potente, ¿eh? Se nota ahí, ¿no? La sangre cubana. Se nota ahí, ¿no? A mí me gusta estar en una guerra constante en la cama. ¡Wow! ¡Explosiva! Sí, me gusta que me maltraten un poquito. ¿Que te maltraten? Sí. ¿Te gusta que te peguen? Mucho. ¡Oh, a la mierda! Harry, oye, pero ¿cómo te gusta que te maltraten? ¿Te gusta que te peguen? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Nos podrías enseñar de qué colores? Negro. ¿Así rápidamente? No. Pero en negro. Que se vea así como una pizca, para que vean solamente el color. Ay, que no puedo. Para que vean los chicos. Negro y de Calvin Klein. ¡Ostras! Si de marca, ¿eh? Sí, sí. Negro y de Calvin Klein. ¡Joder! ¿Siempre has escupido alguna vez que lo hayas traído? Bueno, a ver, alguna vez sí, dada la casualidad. Muchas veces no sé el tema de que se me corre o si no se me corre en la cara o algo, entonces pues me chupo o algo así, entonces eso sí. ¿No te importa entonces que tampoco te te corre en la cara? No. Un lechazo ahí. No, no me importa. Una mascarilla facial ahí. Claro. Por si muy experimentada, muy experta, haciendo sexual. O sea, ¿te desenvuelves bien? A ver, yo diría que sí. Por lo que me han dicho mis parejas. Pero, no lo sé. ¿A todos los días? Pues siempre que le veo, pues sí. O sea, ¿ahora te gusta que siempre te coman el conejo? Casi siempre. Pues a ver, sí. Antes no me dejaba, ahora sí. Ahora sí. ¿Tú tragas o escupes? Pues a ver, con mi novio me da igual tragármela. Pero casi siempre me la trago, sí. La habré escupido dos veces, sí, porque en ese momento no me apetecía. Pero de resto, o sea, a ver, con mi novio. Luego con otros chicos, nunca, creo que nunca ha dejado que se corrieran en vivo. Sí, sí. Ah. En plan, no sé. Solamente como viene el tóxico. Tú, cuando el chico ves que se va a correr, ¿tú qué haces con la leche? ¿Tú la tragas o la escupes? La trago. ¿Siempre? No, depende del chico. Joder. Pero sí. ¿Y depende de cómo es él? Sí. ¿La confianza? Claro. Sí, todo. La confianza, si me gusta, si se lo merece. Joder. Si no se lo merece, ¿lo escupes? Sí. Madre mía. Vale, 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 vale. Dime, oye. Eso está en mi gusto. Vale. Última pregunta. ¿Te gusta el sexo por detrás? No, no lo puedo responder. ¿Por qué no? Porque no, eso sí. ¿Sí o no solamente? Sí, me gusta, pero no con vuelta. Vale. Para acabar, ¿quieres dejar alguna red social para que te conozcan los chicos? Mi Instagram es julia.ailendos, mi Instagram. No, vale. ¿Solamente Instagram o TikTok también? No, Instagram. Vale. Te voy a hacer así como que te voy a dar una largada, pero de mentira, ¿vale? Ok. Un decillo así. Haga un poco agachado. Tú sabes, para fotos, para miniaturas de YouTube, Julia. Eso a la gente le suele gustar, a mí no. Eso es muy hardcore, ¿verdad? Te escupan ya demasiado. No sé, que asco, ¿no? ¿Te gusta que te peguen? Bueno, en el culo, ¿no? ¿En una nalgada? Sí. Bueno, llamémosle azotes, para que no, por si acaso, ¿no? Por si las moscas. Si te gusta entonces que te azote, pero como duro, 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 duro. ¿Te suene mucho o cómo? ¿Qué intensidad te gusta? Depende, ¿no? Del momento. Va subiendo la intensidad, ¿no? Primero empieza suave y luego va subiendo ahí el nivel de fuerza. Claro, claro. ¿Te gusta que te dejen la marca de la mano en el culo? Sí. Que se note, ¿no? Sí. Que no se borra hasta el día siguiente. A ver, tampoco. ¿Creen? Díganme un país de donde creen que todos los chicos son... Yo qué sé, de Marruecos. ¿De Marruecos? Joder. ¿De Marruecos? ¿Tú crees que todos los de Marruecos son... Sí. ¿Pero has estado una vez con un marroquín? Nunca, ¿no? Nunca. O sea, que todos los marroquís son... Vale. ¿Practicar sexo oral o que le practiquen a ustedes, a vosotras? A mí que me practiquen. 100%. ¿Antes que tú practicaras? ¿Puedes decir la cámara para la gente que pueda ver de Colombia? Bien chimba me lo han hecho. Bien chimba me lo han hecho. Joder, chicas. Me caí de puta madre, ¿eh? Voy a ir como de más suave y más duro, ¿vale? Vale. Y tú me vas diciendo. Vale. Vale, empezamos. Uno, dos, tres. ¿Qué tal ahí? Un poco suave, ¿no? Muy suave. Vale. Aumentamos, chicos, entonces. Aumentamos, ¿vale? Vamos a aumentar. Una, dos, tres. Un poquito más fuerte. ¿Un poquito más fuerte? Sí. ¡Wow! ¿Tú quieres que te deje la marca entonces de la mano y el culo peor? Sí, me gusta. Eso me gusta. Vamos a hacer entonces más fuerte. Más fuerte. Yo creo que sí podemos. Vamos a hacerlo más fuerte. Vale. ¿Qué profunda, Aida? Yo sí, pero solo en esta posición. Solamente así, hacia arriba. Sí, así. Joder, o sea, que el chico está como inclinado, ¿no? Sí. Y tú como debajo. Y que te de ahí hasta el fondo. Así me puede follar la boca todo lo que quiera. Madre mía, chavales. Estarán flipando ustedes, digo. Yo también. Vale, vale, vale. Vale, chicas. Díganme. Hablemos de la leche. La leche. Uy, la leche. Me encanta. ¿Ustedes? ¿Te encanta la leche? Sí. Me encanta. ¿Tú conoces la canción de La Bebé? Pues esa es mi canción. ¿La Bebé? La Bebé. ¿Cómo es la canción de La Bebé? Me pide leche. En la boca se la doy, pero no te peches. ¿Sabes cuál es, no? O sea, tú entonces 100% de las veces la tragas, por lo que veo. Sí, me gusta tragármela y también que me la echen por toda la cara o que me la echen por encima del cuerpo, por encima del culo. ¿Te gusta que te la tiren en toda la cara así que te manches? También me gusta sentirla adentro. Joder, madre mía, chicos. ¿Y qué es lo que te gusta más? ¿Dentro, en la cara o en la boca? En la boca. ¿En la boca? En la boca y que me la den mirándome a los ojos. ¿Te gusta que te mire cuando te están corriendo a la boca? Sí, claro. Joder. ¿Tú también estás mirando? Sí, yo nunca quito la mirada. Me gusta estar mirando a los ojos fijamente. Si estoy a cuatro, estoy así, mirando para atrás. Hasta que esté el hombre totalmente satisfecho, descargado, ¿no? Sí. Madre mía, chicos. Joder. Vale, 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 vale. Nana, entonces tú, dime. ¿Tú eres de las que la escupen o la otra? Yo creo que soy de las que la escupen. Ah, sí, la escupen. Sí, es como hasta el momento no encuentro una que me sepa rico, entonces. Ah, ¿ninguno te ha estado yo así como, bueno, pasable? No. No, y con respecto, pues, a que se corran dentro, eso depende. Si es una persona, por ejemplo, una relación que ya es una relación seria, no me importa, pues, hacerlo siempre preservativo, pero si es un sexo casual de una persona que no conozco, entonces, en ese aspecto sí me gusta cuidarme mucho porque uno nunca sabe dónde ha estado eso antes, entonces. Vale, vale, vale. Pero entonces, ¿cómo te gustan a ti los chicos en el físico? Eh, me gustan altos, que sean altos y delgados. No me gustan los hombres muy musculosos, como de gimnasio, no. ¿Te gustan que sean altos, que sean delgados? Sí. Pero que hagan deporte sin que pasarse, ¿no? Sí, claro, que hagan deporte pero sin pasarse. Si tuvieras que dar algún consejo a los chicos para que dejen de tener esa actitud, ¿qué les dirías? Que se masturben más. ¿Se masturben más? Sí, que se masturben más para que no tengan que ser tan, no sé, tan acusadores. ¡Hala mierda, Harry! Sí. O sea, que se hagan pajitas. Sí, que se hagan sus pajas. Para que no tengan tanto deseo. Sí. ¡Joder! Bueno, gente, voy a hacer una buena pajarupal y no voy a acabar sin la cara, ¡ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!